Tamaño, calidad y tipos de archivo Nuestras fotografías pueden ser guardadas en diferentes tamaños de archivo, con diferente calidad y también en diferentes tipos de archivo, según la aplicación que vayamos a darles. Vamos a analizar el tamaño de imagen en primer término. Desde el menú de la cámara podremos seleccionar la cantidad de píxeles que va a tener un archivo. Si nuestro archivo tiene muchos píxeles, decimos que tenemos un archivo grande. Si tiene pocos píxeles, decimos que tenemos un archivo pequeño. Generalmente esto está descripto como grande, mediano o pequeño en el menú de nuestra cámara. Otro punto importante será la calidad de la imagen. Para esto deberemos entender qué es la compresión de la imagen. Si nosotros debemos guardar una fotografía de modo que ocupe poco espacio de almacenamiento o que pase muy rápido por internet, podremos comprimir el archivo. La compresión consiste en eliminar una gran parte de la información, conservando solamente los datos suficientes para producir una visualización aceptable. Así, podremos grabar nuestras fotos en calidad básica, ocupando poco espacio de disco o de tarjeta. Una fotografía de calidad básica o baja presentará pequeños errores en los bordes de los contornos y algunas transiciones de tonos un poco gruesas. Debemos tener en cuenta que cada marca o modelo de cámara emplea a veces diferentes nombres para designar las calidades de imagen, pero siempre sobre este modelo, de calidad alta, mediana o baja. Aquí nos aparece siempre una pregunta, ¿qué configuración nos conviene usar? Bien, si nosotros queremos obtener los mejores resultados, utilizaremos el tamaño más grande y la mejor calidad, cosa que hoy en día no es compleja con los discos de gran capacidad, las tarjetas de gran tamaño y los microprocesadores rápidos. Luego, con esta imagen grande, podremos en Photoshop crear una copia reduciendo su tamaño y o su calidad, si por ejemplo queremos utilizar la foto en las redes sociales o enviarla por correo electrónico, ocupando menos lugar en la tarjeta y en el disco rígido de la computadora. Debemos recordar que tamaño de imagen y calidad de imagen son dos conceptos bien diferentes y que no resultan intercambiables entre sí. Formatos de imagen, así como tenemos el formato doc o docs para los archivos de texto y los formatos xls o xlsx para las planillas de cálculo, en fotografía tenemos nuestros propios formatos de archivo. El formato más utilizado es el formato jpg, que nos sirve tanto para tomar nuestras fotografías con la cámara, para almacenarlas y también para enviarlas a un servicio de impresión o para subirlas a un sitio web. También podremos configurar nuestra cámara para utilizar el formato RAW empleado en fotografía profesional, que ocupará mucho más lugar en nuestra tarjeta de memoria y en nuestro disco rígido. El formato PSD sirve para editar nuestras fotografías en Photoshop empleando capas, un sistema más complejo que permite gran calidad y flexibilidad y que ocupa algo más de espacio en el disco de nuestra computadora. Sin embargo, para imprimir o compartir online nuestros archivos RAW o PSD, deberemos generar un archivo jpg que será compatible con los servicios de impresión y con los navegadores de internet. Gracias por ver el video.